El trae agua, pero está permitido por el director de Panqueo. Olí por el Congreso de Panqueo Barrales y el Consejo de Panqueo São Paulo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vení al lugar! ¡Juan! ¡Volvés rápido! ¡Va para allá, Panchi! ¡Eso, Panchi! ¡Fuera, fuera! ¡Vení al lugar! ¡Cerca, cerca! ¡Lanzado! ¡Lanzado! ¡Solta yo que viene! ¡No está bien, no está bien! ¡Vamos con el reto! ¡Vamos con el reto! ¡Vamos con el reto! ¡Vamos con el reto! ¡Vamos con los reto! ¡Cerso! ¡Cerso! ¡No te escritos! ¡Porque afecta tu célula! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Cerso! ¡Cerso! ¡Fran! ¡Fran! ¿Quién? ¡Vamos afuera! No te cerres, Charlie, ¿eh? No te puede pasar, Charlie, ¿eh? ¡Está adentro! ¡Vamos, pegarle, pegarle! ¡Vamos, pegarle! ¡Está adentro! ¡Viva, viva! ¡Está adentro! ¡Vamos, regalo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está adentro! ¡Muy bien, todo! ¡Está adentro! ¡Bien, todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 No pasa nada. ¡Dale! ¡Dale! ¡哈囉! ¡A 않아요! ¡Bien! A Χ! ¡A la Ley de Macron! ¡A la Ley de Macron! ¡A la Ley de Macron! ¡La Ley de Jerusalén, a la Defensa! La defensa ¡Miramos adelante! ¡Miramos adelante! ¡Miramos adelante! ¡Quién venés! ¡Alriba! ¡Buena, chocha! ¡Gente, gente! ¡Papá! ¡Bien! ¡Soltado, soltado! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! 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 bien patrú bien patrú bien patrú paremos uno más profundo vamos no seamos ansioso más profundidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cien! ¡Dos! ¡Siguito! ¡Tomas! ¡Airé! ¡Ya! ¡Quieto, quieto! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Derecho, derecho. ¡Vámonos! ¡Avención! ¡Cinco! ¡Ocho, uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡No hay nadie! ¡Vámonos! ¡Solino! ¡Solino! ¡No hay nadie! ¡Los Polynes 15owych! ¡Los Tolino! ¡Los Tolino! ¡Los Tolino! ¡Los Tolino! ¡Nachos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cregros! ¡Cregros! ¡Vamos! 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 ¡Faco! ¡Faco! ¿Viste a tu hermano? ¿Eh? ¡Vamos! A traerla ahora, dale Pablo, dale, vamos Maxi, dale a traerla Dale, vamos, a traerla, dale, igual, Misa, igual Vamos Verde, vamos Verde ¡Arriba! ¡Vení! ¡Dale, dale! ¡Pasá, pasá! ¡Pasá, pasá! ¡A la mano! 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 ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Vamos Charly! ¡Vamos Charly! ¿La otra dónde está? ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Dale esa, Nacho! ¡Etráquense ahora, muchachos! ¡Vas a cerrar! ¡Vamos a ver, doctor! ¡Chicos! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Voy! ¡Cole! ¡Marcho! ¡Voy! 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 ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos a marcar! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Dale, niño. Dos. ¡Abril! Dale, dale, dale. Juan Cruz, Pablo, el 10, 3. Dale, como recibe, culiao. Señor. Cugliza. ¡Tómate! ¡Loc! ¡Chau! ¡Losos! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dale! 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 ¡Dale, amane! Se ha llorado poquito, ¿querés? ¡Ehh! Gracias, empleado ¡Dale! ¡Hay que aprovechar esta oportunidad, Luis! ¡Cantino, hay que aprovechar esta oportunidad, dale! ¡Cantino, hay que aprovechar esta oportunidad! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¿Me dijiste que se cambie? ¡Gracias! ¡Me extraño! ¡Vamos! ¡Está cruzado! ¡Estirando! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Fantame! ¡Ven! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Suscríbete! ¡AgríOStes! ¡Dale Grego, dale Grego! ¡Dale espalda! ¡Bien! ¡Torcho, Torcho! ¡Baró! ¡Dale! 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 ¡Dos! ¡Arriba! 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 ¡Corazón! ¡Bien! ¡Canel! ¡En el palito abrochado! ¡Va solo! ¡Está solo por eso! ¡Estén atentos carazos! Te lo juro... ¿Lo lograron? ¿Pudieron andenarlo? ¡Llamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Vamos Jesús, atentos! Listo, vamos a ir. ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Duro, duro! ¡Arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Ya más gente! ¡Arriba! 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 ¡Arriba con la mano! ¡No se convierte! ¡Por fuera de la cancha! ¡Sí! ¡Por fuera de la cancha! ¡Vamos, Santi! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Fuerte ahí! ¡Bien! ¡Atrás! 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 ¡Claro! 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 ¡De la roca! ¡De nuevo Pablo! ¡De nuevo Guándo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! 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 ¿Estás aqueado por el resto? ¡Legre! ¡Tangre! ¡Legre! ¡Gol! ¡Bórrales! ¡Cusiri! ¡Bórrales! ¡Hasta de calderón, banda! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fácil! ¡Fuera Luis! ¡Fuera Luis! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡La célula! ¡La célula! ¡Come las células! ¡Machibo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Chicho! ¿Quién es tu celular? ¡Bien! 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 ¡Bien Tranquilo, 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 chicho. Se cae los nicetas. Para quien? Para quien es? El 5. A verlo, a verlo. A ver si, a ver si. No taucate, mateo, te gusta. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Un dos mil rupida! ¡Un dos mil rupida! ¡Un dos mil rupida! ¡Vamos! ¡Te Techno!! ¡Vamos! ¡Vamos unir! ¡Vamos cuqui! ¡Cugli ya! ¡Tomarse! ¡Ay de! ¡Ya! ¡Brazos! 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Brazos! ¡Aleluza! ¡Mira, Alexio! ¡Muy bien! ¡Cercio! ¡Cercio! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Dale! ¡Vique! ¡Dale, Sequiel entre el cabezón! ¡Dale, Sebagó contra Román! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Esta está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chicho! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ya está! ¡Muy bien, por favor! ¡Dale, pasemos! ¡Pasemos! ¡El final! ¡Se corta, se corta! ¡Cupi, el final! ¡Vale, dale, Chicho! ¡Vale, pase, pase! ¡Vale, pase que pueda! ¡Vale! ¡Volvés, Chicho! ¡Volvés! ¡Muy bien, Juanito! ¡Muy bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Cupi, dale! ¡Vale! ¡Bien, Luca! ¡Bien, Luca! ¡Bien, bien! ¡Bien, blanco! ¡Illagra, salí, blanco! ¡Bien, blanco! ¡Bien, blanco! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se la come, dale! ¡A la izquierda! ¡Vale! ¡Ey! ¡Eh, eh! ¡Vale, chicho! ¡Vale, chicho! ¡Bajá, dale! ¡Vale, chicho! ¡Bajá, dale! Dale! Paralela, paralela! Bueno, bueno, bueno! Ahí está! Ahí está! Ahí está! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! Ahora sí, Pablo! Vamos a saltar, dale! Vamos a saltar, vamos! Dale, 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 dale! Hay que robarla! 5... Armando! 5 cerrados, pero cerrados! Verde, Pablo, verde! Verde! ¡Venido, venido! ¡Cerrados! ¡Con él! ¡Con él! ¡Con él! ¡Vamos! ¡Venido! ¡Venido! ¡Bien! 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 ¡Paciencia, Gavito! ¡Paciencia! ¡Paciencia, Gavito! ¡Arriba! ¡Dale, Oman! ¡Dale, Oman! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Paciencia, Gavito! ¡Paciencia, Gavito! ¡Paciencia, Gavito! ¡Con él, con él! ¡Ballón! ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Felipe! ¡Lo que tenés que hacer! ¡Vamos! 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 ¡Vale Bryan! ¡Vamos! 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 ¡Vale Felipe! ¡Pajarito! ¡La segunda línea Maxi dale fuerza! ¡Viene este! ¡Vamos! 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 ¿Qué te pasó también? ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos muchachos! ¡Dale! ¿Cuánto tiempo va aquí? 23. ¿23? ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Felipe! ¡Dale! 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 ¡Dale, negro! ¡Dale, negro! Coque, Coque, de vuelta se la da a un jugador solo Ahora, ahora Felipe Coque, 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 Coque Coque, 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 Coque Coque, Coque, Coque Coque, Coque, Coque Coque, 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 Coque 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 Coque, Coque ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Ocho, ocho! ¡Ocho, ocho, ocho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, uni! ¡Vamos! ¡Vamos, uni! Dale, quedan nuevez, dale ¡Derecha! ¡Derecha, Luis! ¡Dale, Chicho! ¡Dale, Chicho! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Dale, dale! ¡Vuelan, Vuelan! ¡Vuelan, Vuelan! ¡Vuelan antes! ¡Vuelan antes! ¡Vale, Maxi! ¡Dale, Maxi! ¡Vale! ¡Vale, Maxi! ¡Dale, Bale! ¡Dale, Fuera! Dale fuera ¿Cuál? ¿Cuál? Pero si tenés uno en la mesa de control ¿Cuál? ¿Quién? No salió Luis Torres, está muerto el partido Luis Torres del Güiro Hoy está afuera también No, pero por eso No, pero si tenés un flaco acá ¿Quién salió? ¿Quién? ¿Cuál es Luis Torres? Pero si usted nunca salió Luis Torres ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Qué haces? No, 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 no ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ha morida! Esta es la gente está muy titulares Y ahí está metiendo en la familia ¿No? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No sé si tiene más control Y te dan más tipo de gente de afuera No, no Pero lo mandan todos ya ¿Por eso? No, no Pero si vos no te le dás Dios mío, no, no Si, te llaman el lugar de afuera y vas para el partido. Vamos para el tiempo. ¿Qué pasó? ¿Se complicó el Scrao? Entonces empezaron a poner nerviosos. No entiendo cuál es el problema. Eso que no es para nosotros. El Scrao no se complicaba. Por eso fue un cambio en el PSS. ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Gracias! 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 ¡Levantaron Maxi! ¡Levantaron Maxi! ¡Levantaron Maxi! ¡Levantaron Maxi! ¡Cuidado la cola! ¡Ahí no más Maxi! ¡Ahí no más! ¡Arriba! 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 ¡Estudio Luis! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Dale, Julio! ¡Dale que está complicado, dale! ¡Cuál es la! ¡Cuál es el tiempo, Juan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó, Rodri? ¡No, no! ¡Estoy en el universitario! No, no, estoy acá ¡Vamos! Vale, nos vemos luego ¡Chao, chao! ¡Vamos! 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 que se complicó la escra, bien, bien, bien. Bien, Juan Cruz, bien. ¡No! ¡No dejes que me te traen! ¡Esa! ¡Fer! ¡Es penal! ¡A la vez que juega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya hemos ganado un par de años! ¡Gol! 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 ¡Gracias!